Guánuco, tierra fecunda y poderosa, desde el delicioso café amazónico hasta nuestro inigualable cacao. Guánuco, tierra fecunda y poderosa, desde el majestuoso valle y su gente trabajadora, producen alimento natural, por su aroma y calidad. Exponimentario 2019, oportunidad de desarrollo para productores y empresarios, que lo dan todo por su tierra, su gente y nuestra región. Gobierno Regional Guánuco, nuestro compromiso es contigo.